Lili No me miras No me miras Que buscándote el amor No me diste la verdad Te amo Pero te amo Que me querías Que me querías Que buscaba ser mi alma Donde quema la alegría Donde me voy Lili Ven, ven, ven Que yo te quiero, amor Ven, ven, ven Que yo te adoro, amor Lili, ven, ven Que yo te quiero, amor Ven, ven, ven Que yo te adoro, amor Amor, amor Como he sufrido Como he buscado Que he buscado tu alegría Que he buscado Con eso está Amor Lele ven ven que yo te quiero Amor Ven 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 que yo te amo Amor Lele ven ven que yo te quiero Amor Ven 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 que yo te amo Amor Ven 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 que yo te quiero Amor Ven 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 que yo te amo Amor Lele ven ven que yo te quiero Amor Ven 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 que yo te amo Amor Lele ven 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 que yo te amo Amor 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 Amor